Música Milojari wakupacha waumejagi Kwenu aho Nimi wakuyure yuri babazani Milojari wakupacha waumejagi Kwenu aho Nimi wakupacha waumejagi Kwenu aho Nipenja Si hacha ninae Acha mseme nini Nienu nuhi yawezenu mido mwoju Asi ena mwana bebejiwe Milojari wakupacha waumejagi Milojari wakupacha waumejagi Mundojari wakupacha waumejagi Muenachaga waumejagi No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!